Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Familia, bendiciones, abrazos, cariños. Qué mucha gente linda están metida en estas redes. Qué mucha gente hermosa que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Que cada día se llena más, más y más de palabras. Pero fíjese bien, se han vuelto hacedores de la palabra maravillosa del Señor. No oidores, porque por ahí hay muchos que oyen, pero no actúan. Más sin embargo, toda esta gente linda, bella, que el Señor nos ha regalado. Cada día más lleno de amor, más bendecido, más contento. Yo estoy más feliz que un perro con dos rabos. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Imagínense. Estoy feliz porque cada día se añade más. Ayer hubo tanta gente, el domingo, en la predicación de tantos diferentes países. Nos están conectando y no puedo negarles que estoy tan feliz, tan contento, tan bendecido por Dios. Al ver como Dios sigue abriendo los caminos, sigue trayéndonos bendiciones, sigue tocando las vidas. Porque mire el propósito de este ministerio que nació en el corazón de Dios. Se lo puso en el corazón a mi esposa y luego lo pasó a mi corazón para que estuviéramos. Mire, para que ustedes vean, mire qué noche es hoy. La noche 667. Alaba alma mía a Jehová. 667 programaciones de palabra, de vida, de gozo. Sin dudar, con esta experiencia maravillosa que estamos viviendo, tan especial y tan linda, hermano. Estamos convencidos que somos de los... Si hay otro, no lo sé, no lo he encontrado, en Puerto Rico que esté predicando todas las noches. Llevando un mensaje, una palabra, con la carga en el corazón. Pero mire con alegría. Ni a mi esposa ni a mí nos pesa hacer esto. Esto es un privilegio. Esto es un regalo del cielo. Esto es algo tan especial que nos ha dado Dios. Que nos sentimos favorecidos. Por su amor, primeramente. Y porque Dios nos escogió. Es algo que yo no te puedo explicar. Habría miles de pastores mejores que yo, con mejor predicación y mejor palabra. Pero Dios miró a este. Parece que buscó en el zafacón. Y cuando vieron que, como todo el mundo decía, que no hay, que mucho compromiso. Hay, que mucha batalla. Entonces dijo, bueno, ahí queda Ricky, ahí en el zafacón. Sácalo de allí. Y aquí estoy para alabar a Dios, para bendecirle, para que nos gocemos en este maravilloso tiempo que Dios nos ha dado. Esta noche es estudio bíblico, estudio profundo de la palabra de Dios. Vamos a estudiar en específico el primer sello del libro de Apocalipsis. ¿Por qué ese? Porque es el que se va a vivir próximamente. Hay muchas dudas. Muchos hermanos me están escribiendo. Hay pastores que no entiendo. Pastor, y el rapto viene antes. Pastor, si yo me quedo, ¿qué va a pasar? Y los jinetes del Apocalipsis, ¿dónde están? ¿Y qué va a ocurrir? No se preocupe, hermano. La palabra no es confusa. La palabra es clara. Lo que pasa es que hay que entenderla. Hay que estudiarla. Y hay que desarrollarla. Pero inmediatamente que lo hacemos, el Señor comienza a darle un espíritu de entendimiento. Muchos de ustedes, cuando yo empecé Apocalipsis al principio, ay, estaban, ay, pastor Pérez, ¿qué no entiendo? ¿Qué no? Y ahora, mire, yo les hablo y ustedes lo entienden todo así, mire, corriendo, lindo, de una forma preciosa, especial. Y por eso, pues nos gozamos en el Señor. Porque estamos viendo a Dios obrar. Estamos viendo a Dios haciendo cosas maravillosas. Y al verte a ti crecer en el espíritu, crecer en la gracia, y en especial en el conocimiento, me siento más que bendecido. Bueno, mi gente linda, yo espero que todo el mundo esté enviándose abrazos, besos, cariño, el amor, mostrándose que somos ordenados en el Señor y que obedecemos, porque fue Jesús el que dijo, y esto os mando que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Amado, qué palabra más hermosa nos dejó Jesús, ¿verdad? Lo que hace que un cristiano se conozca es el amor. Usted puede hablar muchas palabras. Usted puede conocer los misterios de la Biblia. Usted puede entender la Apocalipsis de arriba abajo. Y si no tienes amor, de nada te sirve. El amor es lo que debe ir siempre delante de los hijos maravillosos de Dios. El amor es lo que nos guarda, lo que nos protege, y también definitivamente lo que nos bendecía. A todos esos hermanos, les enviamos primero saludos a todos nuestros hermanos allá en los Estados Unidos. Agradecidos por ese feedback, lo digo en inglés, ¿verdad? Porque estamos con los hermanos allá. Ese feedback tan bello que ustedes nos hacen sentir de amor, de cariño, de bendiciones. Cada día añadir, oígame, mire que de Wisconsin, ¿qué iba a saber yo que en Wisconsin nos estaban escuchando? San Diego, California, en Los Ángeles. Tenemos gente de Ohio, tengo un grupo de Ohio, puertorriqueños, que nos ven. En Texas, oh, hermana Iris, su amado esposo, allá están en Texas, siempre pendientes. Y en Boston, muchos hermanos bostonianos. Filadelfia también, muchos hermanos siempre ahí, mire, pegaditos y con tanto gozo. Ahí está el hermano Rubianes, que siempre nos está escuchando y que tiene tanto amor para la vida. Y así diferentes hermanos, en especial en el área sur, donde está la Florida, ¿verdad? El área de la Florida, definitivamente allí está lleno de montones. Y hay muchos cristianos en la Florida, hermano, qué bueno. Hay muchos cristianos, iglesias muy lindas, muy poderosas. En especial, la iglesia Cristo la Roca de Tampa, donde mi hija Bella está ejerciendo un ministerio precioso del concilio Cristo la Roca. Nació esa séptima iglesia y Dios la está bendiciendo. Ahí estuve hablando con ella esta mañana. Me dijo, vino otra parejita, papi, este domingo. Y yo me gocé tanto, porque yo sé, eso es lo que Dios está haciendo, haciendo crecer. Hay muchas batallas y predicar el evangelio no es fácil, especialmente allá en los Estados Unidos. Existe el problema de que los latinos están para buscar el dinero, buscar trabajo, buscar... Entonces tienen a veces dos y tres trabajos. Y se les hace tan difícil, hermano, que el domingo muchas veces es el único día libre. Pero siendo una iglesia tan nueva, tiene unos tres, cuatro meses, Dios le ha dado una congregación tan linda a mi hija. Le ha dado autoridad, le ha dado unos pastores a su lado bellos, buenos pastores, que le sirven. El pastor Orlando, la pastora Blanca, nuestro hermano Ulises, que me dijeron que estuvo quebrantadito de salud. Y su esposa, yo espero que ya estén bien y el domingo verlos allí en el culto. Y así, un grupo de personas muy lindas, ¿verdad?, que han ido acercándose al llamado ese maravilloso que Dios puso en sus corazones. Esa es la alegría. El saber que estamos ejerciendo la voluntad del Padre y que en todo lo que hacemos, pues vemos la mano del Señor. Usted sabe, quiere saber si algo es de Dios. Quiere saber si alguien es de Dios. Dios, por sus frutos, los conocerá. Nunca se olvide de eso, hermano. Nunca, nunca, nunca se olvide de eso. Cuando alguien venga a hablarle a usted, estábamos oyendo mi esposa y yo, a una predicadora muy famosa, ella muy linda, dando un mensaje. Y decía, si alguien te viene a ti con un bochinche de un hermano, de una iglesia, de alguien, no lo escuche. Ahí me muestras tú tu corazón. Al contrario, páralo en el nombre de Jesús y no permita que tu corazón se dañe, ni que dañe más a otras personas. Al contrario, somos agentes de paz. Somos los que movemos la paz. A eso nos llamó Dios bienaventurados los pacificadores. Cuando Jesús dijo en el sermón del monte, bienaventurados los bochincheros, porque el cielo está lleno de bochincheros. No hombre, no reprenda al diablo, no importa quien sea, párelo de cabeza y dígale, mire, amájese esa lengua y reprenda al diablo. Busque a Dios y si usted quiere saber si hay algo de Dios, mire los frutos, porque por sus frutos los conocerá. Mi gente latinoamericana, con gozo, bendiciones, mucho amor, mucho cariño, muchas cosas lindas, los bendigo a todos en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, desde México hasta las pompas en Argentina, Venezuela, en el centro, allí está Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Chayito, Chayito, que te amamos siempre. Ella siempre está por ahí pendiente, su familia también, ¿verdad? Siempre están pendientes, recibiendo del Señor los hermanos peruanos que nos escriben. Nos escriben también desde Chile, nos han escrito a todos los bendigo en el nombre de Jesús. Igualmente a nuestros hermanos en el Caribe. Qué lindo saber, ¿verdad? Que las iglesias en el Caribe también crecen. En la República Dominicana hay un mover bello del Espíritu Santo. Los mejores adoradores que están saliendo ahora, están saliendo de la República. Ahí está Barak, ahí está, ¿cómo se llama esta, mami, dominicana que canta, trieñita, que es bella, que ya fue a la iglesia una vez. No me acuerdo el nombre de ella tampoco, pero que son un montón, son un montón. Pero tienen un deseo de adorar a Dios. Yo lo que le pido a Dios es que no me los dañen, bendito, porque rápido, que si conciertos, que si entonces ya no van a iglesia, todo es dinero. Usted sabe cómo es el lío, hermano. Oren mucho para que Dios guarde esos ministerios, me los mantenga, mire, lindos ahí protegidos y sirviendo a Dios. No está malo que vayan a un coliseo. Pero lo que está malo es cuando empiezan a decirte, bueno, yo para ir a tu iglesia necesito cinco mil dólares de ofrenda. Más me tienes que pagar cuatro pasajes de abón en primera clase. Más me tienes que pagar la estadía, más me tienes que pagar la comida, almuerzo y desayuno. Y después, mi hijo, para eso traigo a Marco Witt, mi alma alaba a Dios, aleluya. Pero, tristemente, muchos, no todos, no todos, pero muchos han caído en eso, ¿verdad? Yo siempre distingo a uno que es especial para mí, que es nuestro querido Samuel Hernández. Eso es, mire, ese es oro molido. Ese va al hospital sin que le den un vellón, se mete por las casas, visita a los enfermos, abraza a todo el mundo. Si hay dinero, bien, si no, yo le digo, Samuel, te necesito, allá voy. Nunca, nunca me ha pedido a mí él una ofrenda, nunca. Yo siempre le doy una ofrenda, siempre lo bendigo, porque el obrero es digno de su salario. Pero nunca me ha pedido un vellón. Me bendice lo que tú quieras, lo que tú sientas. Y me bendice cada vez que va. Bendice la congregación, bendice mi propia vida, bendice mi familia. Son gente que han guardado su corazón lindo para Dios, ¿tú entiendes? Y están ahí, están ahí sirviendo a Dios, pero con mucha alegría, con mucha paz y con su norte bien claro. Esto no es un negocio. Somos los escogidos de Dios y Dios suple, porque Dios, ¿cuántos dijeron a mí que Dios suple? Él es Jehová, dice la palabra. Mi suplidor, el que me guarda, el que me cuida, el que me protege, el que de todas las cosas que estoy pasando me defiende. Ese es el Dios nuestro. Así que los bendigo. Igualmente saludamos a nuestros hermanos aquí en Puerto Rico, bellos, preciosos todos y cada uno. Los bendigo en el amor de mi Jesús. Les doy gracias a Dios por todos los miembros del concilio Cristo La Roca. Saben cómo los amamos, saben cómo. Bueno, yo tengo la mejor iglesia de este país. Estos días han sido, mire, se han desbordado en amor, en firmeza. Un clase ejército el que Dios me ha dado, hermano. Que usted no se imagina. Una iglesia verdadera, capacitada y madura en la fe. Una iglesia maravillosa. Antes de seguir, vamos a dar el pisco labio. Hoy es el día del pisco labio. Tengo una palabra para alguien. Cuando iba a empezar, no tenía palabra. Faltaban 10 segundos para empezar las 9 de la noche. Le dije, ay, señor, se me olvidó el pisco labio espiritual. Que nuestra querida hermana Wanda siempre nos lo pone, ¿verdad? Y me vino el Señor con esta palabra. Oiga bien. Tengo cielos abiertos. ¿Cuánto alaban a Dios? Tengo para ti cielos abiertos. Cuando Dios nos dice que los cielos están abiertos. Quiere decir que viene una clase de bendición. Ay, papá, mi alma alaba a Dios. Que viene una sorpresa gigantesca de la mano de Dios. Los mejores momentos, querido hermano. Donde vemos a Dios. Y vemos la gloria de Dios. ¿Sabes cuándo somos? Cuando de momento pareciera como que todo está oscuro. Como que las cosas están malas. Como que hay problemas y batallas. Y de momento Dios te dice, Tengo cielos abiertos para ti. Vengo a traerte bendición hasta que sobre y abunde. Mire, yo no doy esta palabra por darla. Yo no soy un profeta dulce. ¿Qué es un profeta dulce? Ah, que todo lo que habla mañana Dios tiene grandes cosas. Pasado te viene un dinero que... No. Usted sabe que cuando yo le tengo que decir una palabra dura, yo se la digo. Con firmeza, con amor, pero se la digo. Pero hoy me puso el Espíritu Santo. Dile a la iglesia. Él considera, papá, considera esto una iglesia. Quiero decírselo. Nosotros somos la iglesia, Cristo, la roca. Pero en este momento somos el ministerio. Llevando la iglesia a tu casa. Y aquí hay pentecostales, bautistas, metodistas, católicos. Aquí hay de todo, hermano. De todo. Pero somos cristianos, seguidores de Cristo. Y la dirección del Espíritu Santo, me lo dijo el Señor, hermano. Te digo literalmente. Diez segundos antes de empezar. Literalmente me dijo, dile que tengo cielos abiertos. Usted sabe que yo sé que muchos, hermano, porque así me han escrito, me lo han dicho, ay, pastor, qué duro ha sido este tiempo, qué muchas pruebas he tenido, qué muchas batallas, situaciones económicas. Este COVID que está corriendo por todos lados, de lado a lado, tiene a la gente loca. Si no es el COVID es el micoplasma. Si no es el micoplasma es el flu. Y si no, una cosa o la otra. Y nos queda mirar al cielo y decírselo, Dios, sin ti no podemos hacer nada. Tú eres nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestra paz. Tú eres nuestro consuelo y nuestra bendición. Y nos acercamos confiadamente, como dice la palabra, al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y viene Dios y te da una palabra como esta esta noche. Miren qué cosa. De pisco la vi, para que la hagas tuya. Tengo para ti cielos abiertos. Y estoy claro, hoy creo que es 14, ¿verdad, mi amor? Hoy es martes 14 de junio. Es antes de que termine este mes. Algo va a pasar en los próximos 16 días. Escúchame. Presta atención que es para ti. Donde algo que estuvo trancado. Algo que no había forma de que se diera ese milagro. Donde todas las posibilidades eran negativas. Dice Dios hoy. Vengo a abrirte al cielo. Vengo a bendecirlos. A llenarlos de mi paz. A darte eso que tanto, tanto, tanto has esperado, mi querido hermano. Allá viene Dios. Y viene Dios a bendecir. Y viene Dios a sanar. Ay papá, estoy sintiendo la presencia de Dios. Este es el pisco la vi, pero no estoy hoy. Viene Dios a hacer algo hermoso. Mire, yo, cuando venía hoy, yo estaba llevando a mi hija. Yo miro mucho para el cielo, hermano. Y si usted me quiere decir loco, usted tiene el derecho de decirme loco. Pero yo he visto manifestaciones de ángeles en los cielos. Y esta tarde, entre una nube espesa oscura y otra nube espesa que había rara, había la figura de un pequeño ángel en el mismo medio. Yo conozco a papá y yo dije, eso es, si me lo estás enseñando, me estás manifestando que para mi vida, para mi iglesia, para este ministerio, viene algo hermoso. Y ahora, diez segundos antes de empezar contigo, me dice Dios, dile que tengo cielos abiertos. Y así mismo yo vi al ángel, como si estuviera alejando lo oscuro, lo malvado, lo vil, lo odioso, como si estuviera apartándolo y abriendo cielos de bendición. Yo te pido hoy, que esta noche, no te me acuestes esta noche, sin tirarte de rodillas y decirle al Señor, Señor, yo recibí esa palabra. Mi apóstol, mi pastor, Ricky Torres, Dios, tú le hablaste para que me hablara. Y yo recibo esa palabra. Todo lo que está detenido se mueve. Todo lo que ha sido paralizado por años, acelera el mover. Y viene una bendición gigante. Así que a todos, los que hayan sido quebrantados estos días, batallas, pruebas, situaciones, dificultades, gócese, porque cosas grandes y maravillosas van a ocurrir antes de que termine este mes. Aleluya. ¿Cuántos dijeron amén por ahí? Déjeme ver, déjeme ver. Ahí estoy viendo amén, 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 amén. Ah, estamos bien. Y los recibo, ponen otros, los recibo en el nombre de Jesús. Eso es suyo y nadie se lo va a robar. Gloria sea al Señor. Por favor, todo el mundo, démele el share ahora, compartir, porque cuando nosotros compartimos, se siguen abriendo las bendiciones que Dios nos está dando. Porque muchos más hermanos se acercan y vienen y se llenan de gozo y compartan. Y después se quedan con nosotros, que es lo más lindo. Hoy queremos dar gracias a Dios por eso. Este domingo es el día de los papás. Dios bendiga a todos los padres lindos. Que han estado ahí. Yo bendigo al mío. Mire que papá me ha dado a mí un padre maravilloso. Una madre excelente. Pero como ahora le toca el día a los papás. Pues bendigo a mi papá, don Guisón Torre. Un hombre de Dios. Un hombre de firmeza que nos enseñó valores. A luchar contra la adversidad. A saberse que se puede cuando uno tiene el deseo. Que cuando uno entrega, se entrega el alma. Como él le entrega en los escenarios. Y ahora su vida que le sirve a su señor. En la manera en que Dios lo lleva, donde Dios lo lleva. Así que en todas esas bendiciones, yo soy más que bendecido. Y agradezco a Dios por mi papá. Yo espero que usted lo haga tan bien. Que este domingo me lo trate bien. Pero a las 10 de la mañana, la iglesia, todo el concilio, Cristo y la Roca, se reúnen en Carolina. Porque vamos, el día de los padres, y no vas a honrar al Padre del Cielo. Hay gente, hermano, que tiene siempre buscando mil excusas para faltar a los cultos. Sigue así. El día que toques la trompeta vas a tener cerilla en los oídos. Hay que ir a la iglesia. Eso es mandato de Dios. No tengáis por costumbre el dejar de congregarte. Usted tiene que llegar a la casa de Dios a recibir la palabra, la unción que baja en los cultos. Una cosa es aquí en las redes. Otra cosa es en la iglesia. El poder que Dios derrama. La unción que Dios derrama. La revelación. Este domingo, a las 10 de la mañana, la iglesia, Cristo, la Roca de Carolina, se estará reuniendo en el único culto que va a haber en el día. No va a haber culto a las una y media en Caguas, ni a las cuatro en Calle, porque es el día de los padres. Y tenemos que estar todos unidos, ¿verdad?, para celebrar con todas nuestras hermosas familias. Hoy también quiero dos cosas. Primeramente quisiera hacer una oración. Mañana parten nuestros misioneros del concilio, Cristo, la Roca, para la República Dominicana, al área de Baraona. Y en el área de Baraona, a un pueblo llamado Neiva. Allí, en Neiva, hay un área que se llama el Batey, número dos, donde tenemos nosotros auspiciada, levantada, guardada y sostenida una iglesia. La iglesia está allí, es Cristo, la Roca, ellos van a estar sirviendo a Dios. La pastora Estela, que es la pastora escogida por Dios, allá está allí con mucho amor, mucha entrega. Estos misioneros, encabezados con nuestro hermano José Barea, y nuestro pastor Ángel, y el pastor Jeffrey, y la pastora Chiqui, ellos van a ir a llevar una feria de salud. A entregar el corazón, tenemos un montón de medicina. Bueno, yo les voy a traer fotos de todo, porque mis misioneros van a coger fotos de todo. Fotos de los grupos, fotos de los niños, fotos de la actividad, fotos de todo. Cuando queremos que todo eso se siente, esa bendición, agradezco al Concilio Cristo de la Roca, porque en la iglesia todos pusieron dinero, bendiciones, medicina, pamper, accesorios para la escuela. Le mandamos de todo, hermano. Va a haber médico, va a haber enfermera, va a haber enfermero, paramédico. Bueno, va a ser una experiencia maravillosa. Así que mañana salen los misioneros, se van por el ferry, ellos se van con el ferry. De allí parten entonces a Barahona, y van a estar esos días hasta el lunes que viene allá, en ese momento de gran bendición y de servicio. Así que todos oren por ellos, que Dios me los bendiga. Ya yo oré por ellos en las iglesias, pero cada uno de ustedes, ¿verdad? Órenme por ellos para que Dios me los guarde, me los cuida y me los proteja allá, utilizándolos de manera gloriosa y especial. Hoy quiero dedicar el programa, me han escrito varias personas que se fueron acercando. La primera que se quiero dedicar esta noche es a una hija que se me fue para los Estados Unidos. Ya hace un tiempo, una hija que amamos, se me da mis, se me cumpleaños hoy, y tu mamá Janen, esa Janen está bella, ella está bella, y se me es un cielo bello. Y esos nietos que tienes, lindo, lindo, lindo. Tu mamá te envía abrazos, amor y el cariño y mucha oración para que Dios te siga aguardando. Oro porque tengas un feliz, hermoso día de cumpleaños y que recibas de Dios todo lo que Él tiene para ti en este año que está por venir. Es una nueva vuelta al sol y como tú eres jovencita, estás dando vueltas. Hay algunos que ya están dando maratones, ya son de los largos, pero tú estás dando una vuelta a tu eres una bebé y eres bella, que Dios te llene de esa presencia linda de Dios. Y a ti, Janen, gracias siempre por estar ahí conectadita con tanto amor. Sabes que te amamos mucho y te admiramos, igual que a Semi, por la manera que se han superado en la vida, como han echado para adelante y como Dios las ha bendecido. Segundo, nuestro hermano Valeriano, Valeriano, oiga, pues escríbame a Semi, póngale Semi, porque se mira a mí y se me enreda. Póngale felicidades Semi, felicidades a nuestro hermano Valeriano Claudio. Un siervo maravilloso de Dios de mi iglesia de Cagua, un hombre, mire, de punta, desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, con amor, con deseo de servir, con entrega, con pasión. Me ayuda dirigiéndolo a lo que son la seguridad de la iglesia, Cristo la roca, nunca tiene un no en su boca, siempre me bendice. Y los otros días me mandaron hasta dulce papaya, tengo papaya hasta por dentro del pelo, hermano, porque es que Valeriano está, y su esposa, Carmen, ¿verdad? Carmen es, Carmen, que la amo, a Carmen yo la amo, ya lo sabe, fue a Estados Unidos a hacerse unos chequeos, mire, todo nuevo. La mandaron, le dieron, muchacha, si tú tienes todavía los plásticos de fábrica, usted está nueva, eche para adelante en el nombre de Jesús. Así que felicítenme a Valeriano también, feliz cumpleaños, mi querido Valeriano. Y por último, pero no menos importante, yo sé que ella me está oyendo, esta noche se la quiero dedicar a mi amada, bella y hermosa oveja, Milagros Rivera. Mira, Milagros, mi amor, tú sabes cuánto yo te amo, mi corazón, la pastora, el hermano José que te ama con todo el corazón. José le puso un nombre, pero yo no le voy a decir ese nombre, usted se llama Milagros, que nombre más bello, mire, Milagros. Un nombre que al decirlo ya expide la fe. Mili, que Dios te bendiga, mi reina, que tengas un año de bendición, cuídame mucho, mamá, cuídame mucho. Loida está nueva también porque Loida ha rebajado ahí como 100 libros. ¿Tú has visto a Loida, mamá? Óigame, Loida parece una anina, eso está, mire, también que, bella también. Y mamá, el otro día me maquillaron, me maquillaron a mamá y le pusieron una foto y ustedes me la mandaron. Y yo dije, pero mira estas tres, todavía que estas tres, después de caminar, me empiezan y me traen tres novios que tengo que yo chequear. Mira, ay, perdón. Esas son mis hijas, yo las amo, por eso yo las amo. Mil y Milagros, mil felicidades, mi reina, que Dios te llene de bendiciones, te amo. Gracias por ser tan fiel y tan linda. Mira, Loida te amo, mamá te amo. Son ovejas mías, mira, que las tengo aquí pegaditas en mi propio corazón. Bueno, mi gente linda, vamos para el estudio, que este estudio está bueno hoy. Ponga lápiz, papel, chequee, porque vamos a dar una revelación del libro de Apocalipsis. Yo he compartido algún pedacito, pero vamos a profundizar hoy porque es que los acontecimientos que están pasando nos llevan precisamente a este momento, ¿verdad? Es lo que tenemos que llenarnos de bendición y de conocimiento. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, maravilloso y hermoso, suplicamos con todo el corazón, Señor, que traigas sobre cada uno de los que escuchas revelación, vida y autoridad. Espíritu Santo, te necesito porque tú eres quien hace que las vidas tengan el conocimiento y entendimiento de esta palabra. Y por último, mi Jesús, intercede en el cielo por nosotros, de tal manera que se vea tu gloria, que se vea tu bendición y que se manifieste tu gracia y tu poder. Así te lo pido, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Ok. Vamos a dámelo ahora porque estoy aquí ardiendo en fuego, ¿sabes? Esto está tremendo hoy. Y yo tengo una lámpara al frente de mí, hermano, que tiene siempre bien fuerte. En el libro de Apocalipsis hay un momento que es clave, hay mismo corazón. Hay un momento que define el principio de lo que es llamado la gran tribulación. Surge una visión que tiene el apóstol Juan de un libro, hemos hablado de eso ya. En ese libro, habían siete diferentes sellos y esos sellos no había quien los pudiera abrir. Hasta que llegó el único, el que yo siempre le he dicho, usted va a orar, ore a Jesucristo. No me ore a más nadie, mi querido hermano, porque es que no es bíblico. Oreme a Jesucristo, porque Cristo fue el que murió en la cruz. Cristo es quien abre. El mismo Cristo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Esa palabra está escrita. Cristo mismo dijo, cuando tú ores, ora en mi nombre, en el nombre de Jesús. Porque eso, como te decía ayer en el estudio, nos da audiencia en el cielo directamente. Ahora, cuando Juan ve que llega a Cristo y comienza a abrir los sellos, hay unos jinetes en el libro de Apocalipsis, capítulo sexto, que se empiezan a revelar. Ellos vienen montados en cuatro diferentes caballos. Se llaman los cuatro jinetes del Apocalipsis. Este momento que nosotros vamos a ver, comienza a representar todos los eventos que van a suceder durante la gran tribulación. Quiero ser específico en esto, escúcheme bien. Antes de que este jinete, que yo le voy a hablar, que es el primero, el del caballo blanco, que ahora se la vamos a estar leyendo, antes la iglesia es arrebatada, raptada. Esa no es la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo es al terminar la gran tribulación que viene esta tierra para gobernar por mil años. El arrebatamiento, Cristo no desciende a la tierra. La novia asciende al cielo. Cristo nos esperará en las nubes y nosotros iremos hacia él para entonces irnos de luna de miel por siete años a los que se llaman las bodas del cordero. Y mientras tú y yo, novia de Cristo, estemos en boda, aquí abajo en la tierra, comenzará un periodo llamado la gran tribulación. Son siete años horribles. Pero la palabra horrible no le hace justicia, porque lo que hasta el día de hoy nosotros hemos conocido como horrible, no se va a comparar con lo que se va a vivir durante esos siete años. ¿Qué significa ese primer sello? ¿Quién es este jinete que sale en un caballo blanco, que viene con un arco en la mano, con una corona y montado? Vamos a leer primeramente, libro de Apocalipsis, capítulo sexto, el verso uno y el verso dos. Dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Ahora atiende el verso dos. Y yo, Juan, miré, y es aquí, que un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Primero ve un caballo blanco y un jinete que tenía un arco. Y a ese jinete le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Preste atención que voy a ir despacito. Este primer sello da inicio, como le expliqué, a los siete años de la gran tribulación. ¿Quién es ese jinete? ¿Quién es ese jinete que viene sobre un caballo blanco? Pastor, yo estoy un poco confundido porque el blanco siempre ha hablado de la santidad y ese jinete viene con una corona. ¿Será Jesús? Usted sabe que muchas personas que no habían entendido bien Apocalipsis asociaron a ese jinete con el que yo le voy a leer ahora. El que yo le voy a leer ahora sí es Jesús. Este está en Apocalipsis 19 del verso 11 hasta el verso 13. Escuche ahora porque este segundo jinete con un caballo blanco sí es Cristo y te lo voy a probar. Dice Apocalipsis 19, 11 Entonces yo vi el cielo abierto y es aquí un caballo blanco igual que el del capítulo 6 y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Aquí empezaron las diferencias. Aquel que montaba no tenía ningún título el del capítulo 6 este del capítulo 19 que va sobre ese caballo tiene un nombre el fiel y el verdadero y dice el verso y con justicia juzga y pelea. Dice el verso 12 sus ojos eran sus ojos eran como llamas de fuego y había en sus cabezas muchas aquel tenía una diadema este tiene muchas diademas son coronas muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Ahora el verso 13 dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre y aquí viene la parte importante el verbo de Dios así que el que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 19 que viene también en un caballo blanco es el verbo de Dios y si usted conoce la palabra de Dios ese título solamente se le da a Jesucristo para que usted lo vea conmigo vaya un momento al libro de Juan busque su Biblia por favor búsquelo en su Biblia no es que yo lo lea a mi me gusta que tu lo leas para que este conmigo ve en el libro de Juan capítulo 1 verso 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios está diciendo que el verbo era Dios pero que ocurrió con ese verbo verso 14 estoy en Juan primera de Juan perdón Juan capítulo 1 verso 14 igual que dijo ahorita Juan capítulo 1 capítulo 1 verso 1 no primera de Juan Juan capítulo 1 que dice Juan capítulo 1 verso 14 y aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad quien era el verbo el unigénito del Padre quien es el hijo de Dios el unigénito de Dios quien es Cristo así que este que yo te acabo de leer en Apocalipsis 19 si es Cristo pero entonces pastor no entiendo y quien es este de Apocalipsis capítulo 6 quien es ese que sale con el primer sello con un caballo blanco que está en el capítulo 6 y lo acabamos de leer pues escúcheme ahora este jinete representa a la persona de lo llamado el anticristo y este jinete tiene una misión por eso sale al frente cuando comienza la tribulación cual es su misión el vino a engañar a la humanidad el viene a enredar a la humanidad el viene a confundir a la humanidad el se va a hacer pasar escúchame como el salvador del mundo oyó eso el se va a hacer pasar como el usted sabe que mucha gente los judíos siguen esperando al salvador porque ellos rechazaron a Jesús ellos dijeron que él no que él era un profeta pero que no era el hijo de Dios ellos están en espera porque ellos saben que Jesús va a venir pero en el momento que vino la dureza de su corazón no los hizo ver que era él mas sin embargo este hombre viene a engañar de una manera terrible a la humanidad en segunda de tesalonicenses capítulo 2 el verso 9 y el verso 10 comienza a decirnos unos misterios que van a ser revelados con esta figura recuerde que le estoy diciendo que el jinete que estaba sobre el caballo blanco en Apocalipsis 6 y al abrirse el primer sello es el anticristo en segunda de tesalonicenses capítulo 2 el verso 9 dice el malvado vendrá por obra de Satanás toda clase de milagro señales y prodigios falsos hará escuche bien que no es que engañe porque engaña a Dios mira engañó no es que él va a hacer milagro va a hacer señales y va a hacer prodigios falsos en el verso 10 de segunda de tesalonicenses capítulo 2 dice que vendrá con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos usted sabe toda esta gente que ahora que uno le habla de Cristo y se burlan de ti se mofan están persiguiendo las iglesias por todos lados los periódicos lo que únicos favorecen es el homosexualismo lesbianismo usted ve los grandes artistas en toda esa fuerza apoyando ese movimiento todo el tiempo están preparando para esa venida que va a tener el anticristo y cada día hay un odio más grande que se levanta contra la iglesia contra los que amamos a Dios contra los que servimos a Dios cada día el enemigo está levantando una riña un odio contra todos los que hablemos de la palabra de Dios porque usted se cree que usted es perseguido porque usted se cree que yo soy perseguido porque yo hablo la palabra de Dios porque el diablo no quiere soltar mentiras mentiras engaños porque yo estoy hablando la palabra de Dios y mientras yo más me pare por la palabra de Dios más ataques del infierno vendrán contra mi vida contra la tuya no espere que las cosas le salgan chilling porque si usted está bien y no tiene problemas algo malo en tu vida esto es una persecución la Biblia enseña que este hombre vendrá con un poder de engaño tan grande y tan fuerte que convencerá al mundo que él es el salvador mire para que usted vea hermano convencerá hasta a los judíos de que él es el salvador que él es el que ellos estaban esperando y por un momento el pueblo judío será engañado ¿sabe por qué? en un momento dado este hombre tendrá claro millones y poder y autoridad él va a coger a los judíos los judíos tienen un sueño es levantar el templo de Salomón aquella gloriosa estructura eso es parte de su profecía final y este anticristo moverá para que ese templo sea construido y cuando lo termine va a pasar algo tremendo ellos lo invitarán a entrar a él en el templo y allí dentro del templo al terminado él se revelará allí ese que va en el jinete el jinete del caballo blanco el anticristo él dirá quién es vaya conmigo segunda de tesalonicense capítulo 2 vamos a ver el verso 1 y el verso 2 dice pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él te ruego hermano que no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar ni te turbes ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca tenga cuidado porque en este tiempo final van a aparecer muchos falsos profetas habrá mucho hablando disparate hablando de cosas totalmente diferentes a la palabra de verdad y de justicia y se moverán con ese espíritu de engaño no son todavía el anticristo porque el anticristo y quiero serle claro no puede manifestarse mientras la iglesia de cristo esté aquí en la tierra lo que detiene ahora mismo que el anticristo porque para mí ya está vivo y ya está a punto de salir lo que lo detiene ahora mismo es la iglesia de jesucristo a través del poder del espíritu santo la iglesia que ora que ayuna que está preparado que está lista que no está durmiendo que no está pendiente a bochinche ni a chisme sino pendiente a la palabra de dios que conoce la palabra de dios escúcheme bien ahora y no sé si esta parte usted la puede entender mire el verso 3 y 4 se lo quiero explicar nadie te engañe en ninguna manera porque no vendrán antes sin que venga la apostasía pregunto yo hay una apostasía sobre la tierra ahora si por eso esto que yo te estoy diciendo es tan importante porque la apostasía que estaba hablando Pablo ahí en aquel momento no se había cumplido pero ahora si iglesias cambiando los mensajes metiendo a dirigir a personas que están en una vida totalmente perdida y sin dios caminando sin deseo sin anhelo caminando totalmente contrario al camino de dios y a lo que dios predicó nadie te engañe en ninguna manera porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ahí llegó el anticristo dice y ahora escuche en el verso 4 segunda de tesaronicense capítulo 2 verso 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios y es objeto de culto tanto escuche ahora que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios después que él se manifiesta empieza a engañar construye el templo se mete con los judíos en el templo y él se sienta en el trono y dice adórenme a mí yo soy dios y ahí es que los judíos se dan cuenta ahí es que los judíos dicen ay si este era un engañador este fue falso este lo que vino fue enredarnos y y y y nos confundió ahora yo quisiera contigo describir a este jinete tiene una apariencia de piedad por eso es que el caballo es blanco y viene con una corona viene con una apariencia de piedad como que fue algo él va a cambiar el mundo él va a ser el salvador del mundo él va a proponer unas ideas oiga las ideas que él va a proponer primera que vaya conmigo a jeremías capítulo 9 el verso 13 jeremías capítulo 9 el verso 3 dice tensan su lengua como un arco en el país prevalece la mentira fíjese como asocia arco con mentira dice en el país prevalece la mentira no la verdad porque van de mal en peor y a mí no me conocen así dice el señor escuche lo que dijo jeremías ese arco que trae en la mano es engaño es mentira es falsedad así que este jinete que lo que viene por eso se llama anticristo porque viene a imitar a cristo viene a engañar a la humanidad le va a ofrecer a la humanidad paz sosiego tranquilidad y las naciones del mundo caerán pero porque porque escúcheme ahora tiene que haber tiempos para que se manifieste este hombre como los que están ocurriendo hoy profundas y peligrosas guerras profunda inestabilidad número uno como dije por las guerras número dos porque hay una pobreza extrema por el mundo ahora mismo una inflación mundial que ya la gente no aguanta número tres la pandemia el COVID la gente muriendo número cuatro rumores de guerra China Estados Unidos Vietnam Corea del Sur Corea del Norte los países árabes contra Israel hermano escúcheme no ha habido un momento en la historia de la humanidad que se haya conjugado y todas estas cosas estén juntas a la misma vez este es el momento que el anticristo ya está a punto de surgir y él vendrá a proponer ¿sabe lo que va a proponer él? él va a proponerte esto hagamos un gobierno único un gobierno donde haya un solo gobernante y haya paz en la tierra una moneda única te has visto los intentos el Bitcoin y otras cosas el Coin eso buscando una moneda universal además de eso ellos proclamarán que traerán paz y abundancia sobre la tierra para traer paz y abundancia tiene que haber el clima que hay ahora desasosiego muerte guerra rumores de guerra pandemia miles muriendo pobreza inflación está todo listo iglesia todo listo a cambio de que él va a pedir eso a pues a cambio de las almas el alma que se selle el 666 ese va a ser mío para siempre mire lo que dice Apocalipsis 14 verso 9 y verso 10 Apocalipsis 14 el verso 9 y el verso 10 dice y el tercer ángel le lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano 666 en la frente o en la mano olvídese no vaya a seguir que el 666 es la vacuna contra el COVID no sea bobo no sea bobo la Biblia es clara en la frente o en la mano derecha en la frente o en la mano derecha es un chip escondido tampoco no sea bobo tiene que estar claro 666 que se vea eso es lo que dice ahí el verso 10 dice él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero ese le va a llegar su hora al anticristo le va a llegar su hora de eso usted no lo dude aquí hay otro detalle en ese jinete ese jinete viene con un arco sin flecha escuche esto yo le digo ahorita que el arco simboliza la mentira el engaño va a enredar a muchos pero viene con un arco sin flecha y yo te voy a explicar algo en los tiempos antiguos cuando se levantaba guerra contra guerra ejército contra ejército acuérdate que no había pistola y esas cosas eran arcos flechas lanza se hacía algo cuando los jinetes levantaban el arco y no había flecha era símbolo de paz no queremos seguir peleando queremos que haya paz paz entre todos que haya un acuerdo y usted tiene que entender esto esa manera de ese símbolo del arco vacío el arco sin flecha lo que estaba diciendo vamos a buscar la paz y por qué tendrá una corona porque simboliza el poder que le va a ser entregado por los gobernantes del mundo usted se acuerda que yo le enseñé en Apocalipsis que el mercado como europeo precipitará y levantará a este líder que yo le estoy hablando y que las naciones le entregarán en un momento el poder a él en las manos que como los engañará y usted dirá pastor pero venga acá como los va a engañar si la biblia dice que él va a venir a engañarlo la gente es tan tonta que no lee la biblia no si la gente lee la biblia pero no le hacen caso pero yo te voy a explicar al final en la gran tribulación por qué la gente no podrá de ninguna manera agarrarse y entender en segunda de tesalonicense capítulo 11 y 12 escuche esto que le va a sorprender dice que en ese tiempo por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complaceron en la injusticia que te dice ahí al final el Señor Dios mismo va a enviar un espíritu de engaño ¿por qué? porque mientras tuvieron oportunidad ninguno de ellos quiso aceptar a Cristo se burlaron de Cristo se burlaron de nosotros utilizaron su maldad para hablar especialmente a personas como yo que estemos hablando en contra de movimientos y de los gays y de todas estas cosas que no son de Dios los amamos pero no podemos amar su pecado y me van a tirar a matar y me van a buscar la manera y yo me gozo más porque yo sé que esta persecución me está preparando para algo grande muy pronto los cielos serán abiertos yo quiero decirte algo a ti mi querido hermano que me escucha guarda tu salvación cuida tu salvación es el momento yo te estoy hablando ahora y Cristo podría ya venir la misericordia de Dios se ha extendido solo por amor a las vidas porque lo que va a sufrir el que se quede va a ser horrible y el que no conoció a Dios no lo va a conocer si tú tienes un familiar si tú tienes un amigo jeringalo moléstalo pero predícale de Cristo y dile todavía la puerta está abierta todavía todavía tienes oportunidad de salvarte arrepiéntete y ven a los brazos de Cristo porque ya muy pronto ese jinete de engaño que viene a matar a destruir a liquidar va a aparecerse en mi iglesia padre yo te pido con mi alma y con mi corazón que tú le hables a esta vida que selle que esta palabra se haya quedado marcada en sus corazones que no se han engañado que vienen muchos a tratar de hacer cosas a decir cosas para enredarlos para alejarlos de la voluntad de Dios para apartarlos del camino que no caigan en el engaño y a los que amamos que todavía no han aceptado a Cristo salvalo Dios la puerta está abierta salvalo Dios usted me está oyendo ahora y usted está descarriado mire arrepiéntase en el nombre de Jesús que le queda muy poco tiempo en esta tierra diga conmigo Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados y de haberme alejado o apartado de ti entra en mi corazón sana mis heridas y hoy te acepto tú eres mi rey y mi salvador querida iglesia Cristo viene prepárate si no viene esta noche mañana yo estoy contigo aquí a las nueve en punto en preguntas y respuestas las tuyas las que me han mandado en ese tiempo importante de sacar toda duda de tu mente y de tu corazón y Dios se va a glorificar oremos los unos por los otros guarda este ministerio guarda este pastor hermano que el diablo está tirando siempre en contra de nosotros por todos lados cuídeme en sus oraciones porque yo sé que muy pronto el Señor se va a glorificar y sin miedo te digo con el corazón no te dejes engañar porque Cristo viene y viene ya no te dejes engañar no te dejes engañar